Los informes que nosotros tenemos es de que esas protestas están siendo financiadas por importantes figuras de la oposición política en la República Dominicana. Esa protesta no busca comunicaciones sociales, esa protesta busca alterar la paz pública en la República Dominicana. Y sobre todo, crear un clima para que los actos de corrupción de los anteriores gobiernos que la justicia dominicana responsablemente está enfrentando, ver cómo pueden crear una cortina de humo ante acontecimientos tan graves como lo que la República Dominicana hoy conoce de actos de corrupción que han estremecido la conciencia nacional.